Hola a todos, bienvenidos a este ciclo CardioTV Expert Insights. Mi nombre es Marisol Bravo Amaro, soy cardióloga clínica y coordinadora de la unidad de rehabilitación cardíaca del Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro de Vigo y tengo el placer de compartir este CardioTV con el doctor Ovidio Muñiz Grijalvo, internista y responsable de la unidad de lípidos del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Hola, ¿qué tal Ovidio? Encantado. Pues estamos aquí para en primer lugar plantearnos qué es Expert Insights, intentar explicar este proyecto que básicamente es una visión multidisciplinar del tratamiento hipolipemiante en España. Antes de nada quisiéramos también dar las gracias a Sanofi que ha colaborado con este proyecto y también con el ciclo de CardioTV Expert Insights. Pues bien, quizás si te parece empezamos por poner un poquito contextualizar cómo nace este proyecto y bueno por todos es conocido que tanto el cáncer como las enfermedades cardiovasculares son realmente un problema muy relevante desde el punto de vista de qué son las enfermedades cardiovasculares y tumorales las responsables de la muerte tanto en Europa donde mueren pues 5.000 personas al día por enfermedades cardiovasculares y más concreto en España hasta 120.000 muertes por enfermedades cardiovasculares y es cierto que la Unión Europea tiene pues un plan con respecto al abordaje de los tumores pero no estaba digamos tan estructurado en el caso de las enfermedades cardiovasculares para llevar a cabo este reto. Y aprovechando que España iba a ser presidente digamos iba a adoptar la presidencia de la Unión Europea bueno pues fue un punto bueno para plantear la tan elogiada así nació la tan elogiada estrategia de salud cardiovascular del sistema nacional de salud en España. Pues aprovechando esa estrategia pues hubo una reunión una mesa redonda por una serie de elementos una serie de elementos fundamentales en el abordaje de la salud cardiovascular en España como eran elementos activos desde el ámbito clínico médicos enfermeras también ha participado asociaciones de pacientes representando a los pacientes también decisores institucionales tanto regionales como nacionales también farma industria y fruto digamos de esa mesa redonda donde se discutió y se debatió pues la situación de la salud cardiovascular en España así como sus posibles y realmente los retos que habría que enfrentar pues nace con la ayuda de PWC nace un documento en el cual se va hacia una mejor salud cardiovascular en España y donde se van a plantear una serie de desafíos para llevar a cabo está este objetivo común con respecto a la salud cardiovascular en España de este documento en que también las sociedades científicas hacen una apuesta y también la representación de los pacientes la asociación de los pacientes insta a que realmente se acometa estos grandes retos y se lleven a cabo pues obtenemos digamos esos tres fundamentales que son acometer el diagnóstico precoz de nuestros pacientes poner el foco en la prevención cardiovascular más que luego en el tratamiento es óptimamente debemos ser capaces de prevenir la enfermedad cardiovascular pero también hacer una buena recopilación y gestión de los datos en el ámbito cardiovascular y que además esto sea pues equitativo verdad vale pues entonces llegamos a las tres grandes líneas que fruto de las cuales tiene todo el sentido este proyecto nace así expert insight que es un foro español sobre la salud cardiovascular focalizado en concreto en el tratamiento de la dislipemia y entonces yo te preguntaría te trasladaría o vídeo porque porque estos tres ítems porque estos no otros no puedes contar un poquito bueno pues ante todo gracias por por la presentación y bueno siempre decir que en españa realmente que es lo que vamos a focalizarnos en este foro español de salud cardiovascular en nuestro país a nadie le va a extrañar ver imágenes de el control deficiente que tenemos tanto en prevención primaria como secundaria si bien todo el mundo sabe que realmente hablar de prevención primera y secundaria tiene un sentido relativo en una enfermedad silente que hasta que no se manifiesta por primera vez pues nadie se ve venir con las consecuencias que todos sabemos no sólo de muerte muerte súbita muchas veces sino también secuelas y discapacidad realmente el abordaje no puede ser otro que preventivo tanto antes de que aparezca este primer evento y para ello bueno pues obviamente falta una política clara y contundente de las que de alguna forma somos culpables todos las instituciones y los propios profesionales sanitarios para realmente hacer una verdadera prevención tanto primordial de los factores de riesgo como de estos mismos antes de que aparezca la manifestación de algo que se genera en décadas aunque luego se manifieste en minutos nadie lo ve venir al final ocurre y realmente prevenir es la mejor medicina en general pero en particular la enfermedad cardiovascular el problema es que no hay una estructura organizada que nos permita adelantarnos de una forma eficaz porque sigue siendo la primera causa de morbi mortalidad en nuestro país el cáncer va ganando digamos posiciones pero todavía la enfermedad cardiovascular en general sigue siendo la primera causa de morbi mortalidad y esto de alguna forma nos habla de un cierto grado de fracaso y por esto este foro para tratar de analizar los puntos en los que podemos mejorar aunque es un término que no me gusta mucho como ya he dicho realmente también hay que centrarse un poco en qué ocurre después de del primer evento qué ocurre del primer evento y lo vemos en las imágenes que vais a ver que habéis visto tantas veces en tantas encuestas tanto nacionales regionales como europeas en los que tanto en el síndrome coronario agudo como la cardiopatía isquémica crónica y no digamos ya la enfermedad cerebrovascular los grados de consecución de objetivos el grado de conocimiento que tienen los propios pacientes de sus propios objetivos terapéuticos de sus niveles de colesterol incluso que son muy pobres pues realmente es algo preocupante es verdad que en españa también en portugal italia pues el uso de hipolipemiantes bueno ha crecido de una forma importante no así la consecución de objetivos que como todos sabemos más se van ajustando cada vez más a la realidad de este de este aspecto desde luego para analizar cualquier política futura y mejora en esta detección y diagnóstico precoz y en la implementación de una prevención secundaria adecuada pues hay que tener datos hay que tener datos no se puede hacer minería de datos para encontrar una respuesta estructurada que nos permita luego avanzar en este tipo de planes si esos datos son de baja calidad o no existen directamente y aquí ya empieza porque la primera parte la primera parte de esta de esta imagen que yo quería trasladar era un poco global a nivel de todo el territorio pero ya si nos fijamos en las diferencias interterritoriales que hay en nuestro país pues esto comienza a ser preocupante y tiene consecuencias luego en las inequidades que nos vamos a encontrar realmente en españa hay sólo seis comunidades que recopilan datos de calidad el resto no somos 17 comunidades muy opacas muy poco transparentes entre nosotros con poca comunicación en todos los sistemas de información y realmente pues tenemos que decir que sólo en galicia país vasco y cataluña realmente obtienen una rentabilidad es verdad que hay registros en cantabria en en asturias y en canarias pero realmente para poder explotar estos datos y que todos tengamos acceso a digamos a información que nos permita con ayuda de las herramientas digitales modernas incluso la inteligencia artificial generar algoritmos lo primero es tener datos si no tenemos datos bien recopilados y de calidad va a ser muy difícil que obtengamos digamos pues pues por supuesto datos que nos permitan avanzar en definitiva no y esto al final que conlleva pues conlleva algo que realmente no está en nuestra en nuestro deseo ni en nuestra mentalidad que es la equidad en cuando en términos generales de salud pero en este caso de salud cardiovascular y podemos saber desde hace muchos años que hay muchas diferencias interterritoriales por muchos motivos realmente en las imágenes que se presentan en esta ocasión pues sorprende un poco quizá para los más mayores como yo que siempre hemos pensado que el sureste y canarias eran las zonas de españa con más eventos cardiovasculares y más mortalidad esto puede tener un sesgo porque realmente cuando vemos estas imágenes y vemos que por ejemplo en el norte sobre todo en asturias pues hay una mortalidad ajustada por otros factores de riesgo y por edades y tal pues superior al sur quizá también habría que preguntarnos por la calidad de los datos que tienen en determinadas comunidades y esto puede tener un cierto sesgo pero realmente estas diferencias territoriales no son sólo territoriales por motivos geográficos sino también por motivos socioculturales socioeconómicos sabemos que la digamos los segmentos más desfavorecidos pues están más expuestos a los factores de riesgo por dieta obesidad diabetes etcétera realmente es la enfermedad de las clases más desfavorecidas de los países avanzados y más prevalente en las clases más potentes de los países en vías de desarrollo pues nosotros ya vamos a decir somos un país avanzado y esta esta diferencia sociocultural la tenemos que tener en cuenta no sólo eso también diferencias de género que hoy no se puede dejar de hablar de este de este tema y bueno no podemos olvidar que es verdad que la mujer muchas veces y sobre todo en particular en el síndrome coronario agudo tú nos puedes ilustrar mejor que yo a veces la propia mujer es la que no identifica bien y a veces pues se retrasa un poco el diagnóstico en ese momento tan crucial pero no podemos olvidar que en europa y en españa la enfermedad cardiovascular realmente es la primera causa de muerte es la mujer y el instituto nacional de estadística nos recuerda todos los años incluso por encima de los varones si bien es cierto que por motivos múltiples pues puede tener más impacto social un infarto en un varón de 42 años que un ictus en una mujer de 75 cosa que no debe ser porque los números están ahí así es así es muy bien pues de alguna forma esto es la visión un poco introductoria de de que es expert insights y yo te quería preguntar bueno cuál ha sido la metodología cómo se ha estructurado este este foro y qué cuál ha sido la estructura de las reuniones y si es que la ha habido pues un poco la metodología que se llevó a cabo fue primero se distribuyó a lo largo de todo el territorio español podemos observar que es tuvo lugar unas reuniones presenciales ocho sesiones presenciales en distintos puntos de españa no por azar sino con con cierta distancia para también favorecer la asistencia se eligieron hospitales que pudieran ser representativos de esas comunidades autónomas y se convocaron 150 asistentes finalmente de los 138 clínicos que acudimos a esas sesiones regionales pues un poco la estructura del desarrollo de cada una de estas sesiones tenía como digamos dos partes había antes de que tuviera lugar la propia sesión presencial había un material un material común en todas estas distintos puntos en españa que había sido elaborado en base a una minuciosa revisión bibliográfica del tema respecto a la situación actual en españa en prevención cardiovascular y más en concreto en el ámbito de las dislipemia su control y su tratamiento y este material que fue diseñado y elaborado por los dos coordinadores por los coordinadores nacionales se entregaba a los coordinadores regionales que en cada una de las sedes digamos había un cardiólogo y un internista específicamente dirigido en el ámbito de los lípidos había más o menos unos entre 11 y 27 asistentes en cada uno de los puntos y un poco la estructura era similar en los ocho puntos y era una primera parte en la que se hacía una puesta en escena de alguna manera una presentación sobre la situación que tenemos a día de hoy de las enfermedades cardiovasculares más en particular la dislipemia y los tratamientos y después se hacía una segunda parte en la que había una encuesta de 25 preguntas estructurada predeterminada también por los coordinadores nacionales y que abordaba digamos tres grandes bloques fundamentales no por una parte había un bloque un bloque clínico en el que entre todos discutíamos las barreras con las que nos encontramos cada uno de los clínicos en nuestro día a día pues que ha generado de alguna manera la el diseño de estrategias para buscar puntos de mejora y romper digamos esas barreras no fundamentalmente en el ámbito clínico pues sobre todo se matizó la necesidad de controlar al paciente mediante un proceso bien estructurado que ese abordaje además pudiera ser lo más disciplinar posible y que desde luego se homogeneizaran los criterios para ese ese proceso estandarizado luego se tocó también un segundo bloque un bloque más institucional en ese bloque pues se hablaba de las estrategias de cribado incluso de alertas de cribado al paciente no de cómo de ir a ver al paciente que realmente nos necesita porque como tú bien decías es una enfermedad silente hasta que realmente ya da la cara y ya llegamos demasiado tarde no porque tenemos que diseñar estrategias de mejora y anticiparnos y también el acceso a fármacos más efectivos y por último y no menos importante el bloque del paciente porque hay que buscar también una concienciación del paciente transmitirle cuáles son el impacto que tiene el mal control de lípidos en su enfermedad así como los fármacos disponibles y buscar también la mejoría en su calidad de vida con una mayor accesibilidad de los fármacos a su disposición por tanto bueno yo creo que hemos tratado de resumir bastante bien en qué consiste expert insight que es una visión multidisciplinar un foro español sobre la situación en españa de la dislipemia y su tratamiento espero que les haya gustado un placer o vídeo muchas gracias y muchas gracias por su atención gracias